Perdón, 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 perdón No Jugando de vosotros, por favor, a mí quién se le ocurre No Me lo permitís, ¿vale? Me lo permitís Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal No me podéis decir nada, ni del gorrito, ni del jersey Porque ya sabéis que llevo varias semanas siendo mamá Noel regalando cajitas De hecho a lo mejor tu nombre está en la cajita de información Y quedate hasta el final Y me vais a permitir ya, que ya favoritos de sesiones de noviembre Es decir, viene diciembre y me vais a permitir ya esto Búsica ya navideña, ¿vale? Me lo permitís, ¿vale? Me lo permitís Y, Dios mío, o sea, con tantos calendarios, 16 vídeos en octubre Y eso que estuve unas semanas en Londres, recordad Y tantos vídeos en noviembre También ya hacía tiempo que no os mencionaba un vídeo de favoritos y decepciones del mes Así que aquí vamos con un vídeo muy cargadito Bueno, ya me he quitado el gorrito Este jersey es del año pasado de Elesti, que todos los años compro uno Este año todavía no he comprado ninguno Bueno, ¿qué os traigo? Como veis, eso, favoritos y decepciones del mes No los hago desde agosto, creo Y eso que junté creo que julio y agosto Y es que tengo muchas cosas que comentaros Pero muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas Muchas las mencionan favoritos Lo que pasa que favoritos, o sea, cuando los vídeos estos Que siguen siendo favoritos Los englobo como que son favoritos, digamos, de todo el año Pero todos los meses, pues, pruebo muchas cosas Sobre todo cuando me maquillo tanto, 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 tanto Para grabar vídeos, para hacer un reel en Instagram Y todo ese tipo de cosas Pues claro, son también que pruebo novedades Y algunas son un horrorosillo Y otros, pues, están muy bien Como siempre, todos los enlaces los dejo en la cajita de información Y empezamos Deciros que pronto habrá un vídeo de ruineros, ¿vale? Son ruineros Que no compraría ni con tu monedero De ruineros total y expulsados de mi colección Pero vamos a empezar fuerte con una decepción Y es que no sé si... Bueno, os habéis dado cuenta Yo dudando de vosotros, por favor ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues, obviamente, os habéis dado cuenta Que llevo con la manicura negra muchísimo tiempo Y eso es una estrategia que yo tengo, ¿no? Viví esta temporada de maquillarme las uñas de negro Porque esto es como este job Este job tenía sota caballo y rey para vestirse No perdía tiempo en vestirse En elegir que se vestía Y tampoco me he perdido yo tiempo En hacerme la manicura y diseños Y combinar todo ese tipo de cosas Por ejemplo, ya sabéis que me encanta combinar Por ejemplo, el maquillaje con el calendario de adviento ¿No? Entonces... Y la ropa Pero las uñas las he dejado negra Pero utilizando el de lámpara Lo de lámpara Porque así me duraba 15 días 15 días Yo cada 15 días me lo quitaba Y me lo volvía a hacer Entonces he estado utilizando muchos Y tenía este Esto es una decepción ¿Vale? Ahorraros el dinero Ahorraros el dinero Esto es muy guay Porque tú dices One Step High Hybrid ¿Vale? Pero es de la marca Semilac One Step ¿Qué significa? Que tú te aplicas solo esto No necesitas ni la base Curas Ni el negro Curas Ni el top coat Y vuelves a curar Sino que en esto Viene ahí todo mezclado Ya sabéis lo que pasa con los dos en uno Los tres en uno Que muy bueno tiene que ser Para que funcione Imaginaros Un coche Con un barco Oh dos en uno Un coche y un barco Claro No Entonces Me gustan los esmaltes Y las bases Y los top coat De Semilac Los utilizo muchísimo El negro de hecho El que he estado utilizando Mentira Es el de Hybrid Yo hay tres ¿Vale? Por si me preguntáis Mónica ¿Qué marcas tienes? Semilac Hybrid Y clareza Y siempre recomiendo clareza Porque es más económico Pero yo tengo los tres Y de la lámpara Tengo la de Hybrid Y la de Semilac La de clareza no Las utilicen distintamente Y si queréis saber El paso a paso Como siempre Os dejo este vídeo Que es antiguo Pero bueno Que utilizo los mismos pasos Todos Y este no funciona ¿Vale? No funciona No funciona No funciona No funciona No funciona No funciona Una de sesión total Prefiero utilizar Pues la base de Semilac El negro de Semilac Y la de esta Pero este de 2x1 3x1 Ahorraroslos de verdad Porque es muy guay Si funcionara Pero a mí A mí Que me Soy ya un poquillo Experta en uñas No me funciona Vamos con otra excepción Venga fuerte fuerte Y esto lo vais a ver también En Ruineros En cuanto lo visteis Me lo dijiste Pero se merece Que por si acaso Tú no ves el vídeo de Ruineros Y has visto este Porque has llegado De casualidad Número 1 Suscríbete al canal Pero lo voy a mencionar También otra vez Porque se merece Porque es que De verdad Me formó una fiesta En mi ojo Y es que no me invitaron A esa fiesta Lo aseguro Es la prebase De ojos Pearly Que viene en el calendario De viento De Kiko Yo Yo no te puedo decir A ti que te va a causar Ración Yo te dije Que me causó A mi ración Yo la utilicé Yo dije Que no me gustaba mucho Porque me hacía Pliegue en la sombra No se difumina Bueno No me gustó nada Pero luego Cuando me desmaquillé Se me puso El ojo rojo Y eso Que iba maquillado azul Que fue en este vídeo Que os lo recomiendo mucho Por eso siempre digo Que el ojo Mola mucho Porque tú ves las compras Pero realmente Como se ven los productos Usándolos Y ahí por eso digo Y se me ha quedado El ojo rojo Pero es de la prebase Irritación Y es que lo estoy tocando Y está rugoso Voy a hacer un maquillar y habla Me voy a maquillar con vosotros Y ahí lo utilicé Y cuando me desmaquillé Se me puso el ojo rojo Horroroso Los dos Y se me irritó un montón Se me puso como piel de serpiente Por todos lados O sea Una irritación increíble Wow Menos mal que me duró dos días Y... Pero madre mía Vamos que lo tiro Es que no se lo doy Ni a mi peor enemigo Vamos Os lo digo Decepción total Después No me puedo quejar Cuando Kiko no me mande nada Vamos Kiko nunca me ha mandado nada ¿Vale? Pero Ya está No pasa nada Ya sabéis que yo tengo El salmenito De muy sincera Y es verdad que muchas veces La sinceridad tal Porque yo me podría callar Y que Kiko me mande cosas Pero ya con esto Ya sí que Por eso me abrí un canal de Youtube Señoras y señores Nada más por eso No para que me enviaran cosas Sino para decir Las luces y las sombras De todo el maquillaje Vamos con un producto Un favorito Que he utilizado Todos los días sin falta Y es que Cada día que me lo utilizo Me enamoro de él Y es el desmaquillante De aceite de Meisani Porque me desmaquilla Absolutamente Todo Y me deja la piel Súper calmada Por ejemplo En productos terminados Ya el último del año Veréis que he desgastado También otro Porque lo tenía abierto Y ya sabéis que yo Como siempre os digo Gastando culillos Pues yo si algo Tengo abierto Y veo que tal Lo utilizo A no ser que sea horroroso Que lo expulso Pero un desmaquillante Tengo nada que voy a utilizar Y ese por ejemplo No me ha gustado mucho Ya os lo diré En productos terminados Por eso digo Que es que Este de verdad 25 butes Y va a seguir Conmigo este año Y el año que viene Y todos los años Vamos con otro favorito Del mes Que lo he estado utilizando Muchísimo Y es la paleta Perdón moi Mi De Crash Esta Es de las antiguas Os lo digo Porque ya luego Hicieron una más pequeña Menos mal Porque es que Yo no sé Donde vas Con este packaging Paséis sombras Y son muy inteligentes Hicieron la paletita Más chica Creo que está agotada Porque ha arrasado Es que la he utilizado Muchísimo Os la he mencionado Muchísimo Y es porque son pigmentos Que tú los utilizas Por ejemplo Como esto Yo llevaba aquí Un maquillaje Y ya luego He cogido Por no coge esa He cogido por ejemplo De la paleta esta Este tonito Que son parecidos A esto Y me lo he puesto encima Entonces Es muy fácil Maquillarte Con ellas Si quieres sola O como top Para otra sombra Pero bueno Por si acaso La vuelven a reponer Es una paleta Que es que No he dejado de utilizar En todo el mes Y la adoro Vamos con una decepción Que esta la mencioné En productos terminados Que también En productos terminados Como siempre digo Aquí os dejo el último Por si queréis verlo Os digo realmente Por si me han gustado Los productos No me han gustado Y todo ese tipo de cosas Y decepciones Ya este Porque me empezó ya A irritar Y eso que lo compré Muchísimo Y lo he estado utilizando Muchísimo Pero ya no sé por qué Pero ya No me desmaquille con este A ver si vaya de simónica Por eso es importante Los productos nuevos Como por ejemplo Era este Utilizarlos de uno en uno Para saber Porque imagínate Si yo esto es nuevo Y esto es nuevo Imagínate cuando me desmaquillo Cuando me desmaquillo Esto Que me ha causado Irritación Pues nada Por eso os lo digo Si es barato Pero también el de Yaya O el de L'Oreal Y prefiero los otros Porque este Me irrita Y además Que no ponen Que es para ojos Sensibles Yo no los que lo tenga Sensibles Pero No sé Ya no lo voy a volver A comprar más Entonces ya De excepción Porque lo termine este mes Y digo ya está Ya no me vas a ver más Vamos con un favorito De verdad Qué labial Qué labial Qué labial Quiero todos Yo tenía El mate Resistente El tono 400 Que son los nuevos De L'Oreal Los líquidos Aguantan Una barbaridad Y me gustaba tanto Que es que lo he utilizado De verdad Tras ácidas Que me compré Recientemente El 120 En este vídeo Lo llevo puesto Para que veáis Cómo es el tonito Y es más clarito De lo que me hubiera gustado Pero Claro No tengo Para hacerme swatches Lo compré online Pero bueno Igualmente me gusta mucho Y lo destaco Un favorito Sobre todo el rojo Porque lo utiliza muchísimo Y dura muchísimo En el labio Y es una pasada De bonito Y lo confortable Que es Lo cómodo Que es Que no parece Que llevas ahí Cemento armado Porque Porque pigmenta Muy bien Y con una sola pasada Ya tienes los labios Maquillados Entonces no necesitas Darte capas Que al final Cuando te aplicas Muchas capas Es lo que hace Que se te vaya antes Porque es normal ¿No? Es lógico Y tal Entonces cuando son También inventados Es una pasada Y estos De verdad Os los recomiendo muchísimo Vamos con otra cosa De labios Que también os recomiendo Mucho Antes de utilizar Para darle más Confortabilidad Al labial Líquido Mate Duradero Tanto para darle Eso Que esté más Que prepares el labio Perdón 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 Tanto para prepares el labio Como Para cuidártelo Luego De verdad El aceite De labios De laca Le está dando Un uso Increíble Y eso que tuve Herpes Y dejé de utilizarlo Durante dos semanas Pues Es nutritivo Además no poder Es hidratante Confortable Es una pasada Este es el tonito Creo que está agotado El Calming Purpur Hay otro Y De verdad O sea Este Ya te digo yo Que no va a llegar A final de año Por lo que lo utilizo Y Yo recomiendo Pues que Antes de estos labiales Lo utilicéis Os maquilláis Tal y cual Y luego Os quitáis el exceso Si os queda El exceso Y así ya preparáis el labio El labio lo que ha hecho Ya sabemos que tenemos grietecitas En los labios Bueno no grietas Pero si las barritas Estas Entonces Esto Al nutrir el labio Luego se te ve como si te hubieras puesto Botovitamina en el labio O ácido hialurónico De todo ¿Sabes? Entonces De verdad De verdad que Maravilla Vamos ahora Con otra fantasía Que de hecho Me he comprado otra En Shein Que pronto vendrán De esto de Shein Mira Os llevas un trucazo Para Si eres maquilladora O te estás Aprendiendo Ahora en maquilla Me parece una fantasía Yo tengo Esto es una latita Esta es de burlesque Fíjate De una tienda en Madrid Que supongo que todavía Estará de brochas Es más antigua Que el hilo negro Que es el primero Que se hizo Bueno pues Es una lata De descargamiento De sombras Y tú dirás Que está hablando Mi alma Tiene Yo la utilizo Para dos funciones Realmente la función principal Es para esto Esto es una esponja Que de vez en cuando Pues hay que lavarla ¿Vale? Que tú estás maquillándote Y tú estás utilizando Un marroncito Entonces le das aquí Y le quitas el exceso De polvos Le quitas el exceso Y puedes volver A utilizar otro color Hombre A lo mejor de un negro No te vayas A un color Veige Porque a lo mejor Esto es seco Esto es una esponja seca Pero si descargas Todos los pigmentos Y después yo también Utilizo esto Que está Guarrísimo Ya Obviamente ¿Por qué? Porque yo lo utilizo Para cuando cojo Una sombrita No hagas así Porque todas las bacterias De aquí Se te van aquí Y no Entonces O yo siempre tengo Que no lo tengo aquí ahora Pero las tapaderas De la paleta de sombra Como descargo ahí El polvo Pues las tengo siempre sucias Entonces luego pensé Digo Chiquilla Tienes esto aquí Pues descargas aquí Un poquito Y te haces así Os lo digo también Que descarguéis Porque lo que no Lo que se queda aquí Es lo que se va a tu ojera Si tú haces así Coge un poquito de sombra Y te la aplicas directamente Se te puede caer Porque lo que digo Que lo que no ha agarrado esto Lo va a soltar Y lo va a soltar A tu ojera Entonces lo utilizo Para dos cosas Para Cojo sombra Descargo aquí Y voy al ojo Y luego por si quiero cambiar De color o tal y cual Pues Descargo aquí El color sobrante De aquí Y cojo ya otro colorcito Entonces Esto ya es antigüilla De hecho Ya tiene óxido y todo Es que os digo Es muy 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 antigua Y me he comprado Varias en Aliepren En Shane O una No sé Y también No creo que dos Porque digo Una para Constantina Para dejarla allí Y otra para aquí Entonces Es un favorito Y es un truco bizu Que Que es muy guay Yo creo que es muy guay Vamos con otro favorito Del cuidado de la piel Y ha sido La Es que siempre tengo Mirado Me voy a presentar mi carro Aquí tengo un carro Esto es mi carro Veis que tengo yo aquí Mis pañuelos Mis papeleritas Mis cositas Típicas Del agua micelar El higienizador de manos El ventiladorcito Los discos Y aquí Pues productos que quiero yo probar Y después otros Para las cestitas No Para mis cestitas De favoritos Y de excepción Mis cestitas De no sé qué No sé cuántos Y este siempre lo tengo aquí Entonces Cuando me voy a Me echo un peeling Me he puesto una mascarilla De arcilla O tengo yo aquí Mucha calor Porque tengo el calentito puesto Y todo ese tipo de cosas Para cualquier cosa El agua termal Para pieles sensibles Que calma Y reduce irritaciones Me gusta muchísimo Con chile Lo viste que lo repuse En el último haul Porque la verdad Es que es una fantasía Y lo que os digo Me gusta mucho La bruma Que tiene tan finita Tan finita Tan finita Y Pues Es uno de los productos De fondo de armario De la belleza Productos que siempre Deberíamos tener Cerquita Tan cerca Que lo tengo aquí Vamos ahora Con otra excepción Vamos ya A la cuarta excepción Vamos con otra latita Esta latita De Crash Cormetti Yo no sé Si sigue disponible O fue una de edición limitada Pero bueno Es la Chessy Case Y a mí me pareció Al principio una fantasía Porque es una latita Así pequeña De rosca Y te viene aquí Una esponjita Una de estas de silicona Para limpiar las brochas Y aquí El jabón El propio jabón De las brochas Y esponjas Y bueno Pues tú coges Tu esponja Con agua La lavas aquí Le das aquí si quiero Yo ya sabes que lo doy Con la palma de la mano Y listo Pero No me gusta nada El jabón Yo no me gusta Absolutamente nada Ni tanto para los pinceles O sea Si los pinceles tienen un beige Vale Pero ya te digo yo Que con negro Tengo que estar dándole Y dándole Y dándole A ver No es que A lo mejor tú la tienes Y tú dices Pues que a mí me funciona Claro Pero es que yo estoy acostumbrada A este jabón Que es el que llevo utilizando Años 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 Y años Y años Y recomendándolo Y claro Yo tengo esto Es verdad Porque me lo enviaron Porque yo es que el otro ese No lo cambio Por nada del mundo A no ser que por casualidad Pruebe yo algo Y lo desbanque Que no creo Pero es eso Entonces Con la facilidad Que se limpian las brochas esas Al momento Y te quitan toda la pigmentación De todos Tanto las esponjas Como las brochas Después he probado este Y no va a arruinero Porque no es que No es que No limpie Pero no le limpia también Como el jabón De Eco Beauty De Argan Así que Para mí ha sido Una decepción Madre mía Que me gusta hablar Os voy a dar Dos favoritos Increíbles Y me vais a odiar Obviamente Porque son dos favoritos Increíbles Pero son caros Como yo solo Y es Tanto La combinación De la crema Y el serum La crema hidratante Y el serum La de la línea Drenergy Triple serum Contiene Ácido hialurónico Combinado con Glucopéptidos Que nos hidrata Nos rellena la piel Y nos mantiene la hidratación También reafirma la piel Contiene C Niacidamina Que lo que nos va a hacer Es Obviamente Esto es un tratamiento Antidad totalmente Aparte Que te mejora la textura Y te ilumina el rostro Y también contiene Ácido ferúlico Escuchadme Ácido ferúlico Al 99% Puro Que nos fortalece Y protege De la piel Del fotoenvejecimiento Y mejora La calidad de la piel No sé A mí me parece una fantasía Aparte que son de 3 Te vienen ahí 3 de estos Y la crema A ver si hago ahora una toma Aparte Porque claro Es que es blanco La crema es blanca Todo es blanco Le queda esto Pues eso Pero me parece una fantasía De verdad Que es que Quiero 75 Al igual que me parece una fantasía Os estoy diciendo Tratamiento caro A ver Oye Hay veces que os digo Por ejemplo En este vídeo Recomendaba tratamiento De entre 10 y 15 euros O sea Que también funciona A las mil maravillas O sea Es que no tiene nada que envidiar Pero quería destacar Otros nuevos El contorno de ojos De Bobbi Brown La base Digamos La base vitaminada Pero de contorno de ojos Que lo terminé Ya sabéis Y me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Cómo te dejaba La zona de elástica De confortable De cómoda De No sé Es una fantasía De verdad Que lo volvería a repetir Lo que pasa Que tengo otros abiertos Tengo por ejemplo El de Lancome El Jeknific Lo tengo abierto Los dos de Mizone El de Bueno Tengo unos cuantos Ya me conocéis Pero este Es una fantasía Venga Vamos con favoritos baratos He estado utilizando Este mes muchísimo Este El perfilador 07 De Deli Plus Me encanta O sea Lo he utilizado Muchísimo Este lo descubrí Yo el año pasado En verano De hecho Hice un short Que os lo dejo por aquí Que tiene 82.000 visitas Porque lo comparaba Con el Suar Porque es El primo hermano Y aquí os voy a decir una cosa Voy a Sé que muchos me seguís Por Instagram Que yo Os animo también Que me sigáis en Instagram Pero hay personas Que no quieren hacerse El Instagram Y les respeto Entonces Os lo digo ya Porque voy a coger Voy a editar Los tutoriales de maquillaje Que he estado publicando En Instagram Lo digo Que lo tengo que volver a editar Porque aquí Yo tú Solo te deja Un minuto Y yo Todo lo de Instagram Es de un minuto y medio Entonces tengo que editarlo Todos Dejándolo de un minuto Entonces Los que yo pueda Y que no quede muy mal En plan Que estoy hablando Porque hay vídeos Hay reels No solo En Instagram No solo de tutoriales de maquillaje Sino otros que hablo No me voy a quedar El minuto hablando Y tú dices ¿Qué quería decir? Entonces voy a intentar editarlos Y Publicarlos en short ¿Vale? La parte de short En plan vídeos Pues solo vídeos de YouTube Y short Si veo Que los veis Que os gusta Tal y cual Pues subiré mucho 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 más ¿Vale? Hacemos la pruebecita Y bueno Que este Que es un perfilador Maravilloso De hecho es el que llevo hoy Y Y luego he utilizado El El Velvet Teddy De MAC Pero vamos Que me parece una fantasía Y os lo recomiendo Vamos con otras cosas baratas Lápices de cejas Me encantan Tanto el de Hobo En el tono cinnamon 1,99€ Como este Que también cuesta 1,99€ Que es el de BH Cosmetic El Precision Econ Fine Brawl Son perfiladores O sea Lápices de cejas Que tienen la mina Hiper mega chiquinina Y Y son duritas No son de estas cremosas Que tú te haces así Y ya se te ha ido la ceja Entonces Estos dos Lo recomiendo Que son menos de 2€ Y por supuesto La combinación ganadora Es con El Fijador de cejas De Icon Que soy una pesada Ya lo sé Pero porque es que Hasta que Muchas lo habéis probado Y habéis dicho Hostia Moni Tenía razón Moni no Moni no Moni no Moni es mi sobrino Nada más me llama Porque son muy chicos Mónica tenías razón Y es que este fijador Es fantasía pura Porque te fija Te da color Y encima Pues tiene unas fibritas Que es lo que te hacen Las cejas mucho más densas El Iconic Maravilloso Un limpiador Que he estado utilizando Muchísimo Muchísimo Este mes De hecho Creo que no lo he mencionado Y es porque Es nuevo también Pero es que me he liado Utilizarlo Y mirad por donde va O sea Esta marca Que se llama Higgy Hace poco que llegó Mira Mira Desde cuando lo tengo abierto Desde finales Del 9 Que yo lo tengo aquí puesto Siempre cuando lo abro Y es de la marca Higgy Y realmente Lo he estado utilizando Muchísimo Primero Porque es bueno Pero buenísimo Te deja la piel No te deja la piel reseca Una vez que te la limpies Y encima que yo me lavo La cara con agua fría Me limpia súper bien Me equilibra el pH de la piel Que por si no me seguís en Instagram Lo intentaré editar Para ponerlo aquí Pero voy a hablar De la importancia del pH Que por qué siempre el pH El pH El pH Y el por qué Por ejemplo A ti se te oxida La base de maquillaje Voy a hablar de por qué Salen aquí pelotillas Con la base de maquillaje Voy a hablar de muchas cosas No solo recomendación Sino cositas así Y este pues te equilibra El pH de la piel Y te hidrata Es un limpiador facial Y mirar por dónde va Y eso que he estado utilizando A mí mucho de mi zone Pero sinceramente También me gusta mucho Porque es que yo hago así Clac, clac Porque si yo me desmaquillo Con esto Me emulsiono con agua Y tengo las manos Mujas y todo ese tipo de cosas Para coger un bote Sin embargo Hago así O sea No hago así Porque esto está así Hago así Chichi Y ya está Entonces Es bueno Bonito Barato Y es una fantasía Que lo recomiendo Para todo el mundo Este es el limpiador Maravilla Aparte te viene 200ml Y ya está También como favorito Del mes Vosotros Que me habéis estado acompañando Durante cada uno de los vídeos Y también Pues yo Que Lo he conseguido Hacer todo lo que quería Bueno en realidad quería hacer más cosas Pero siempre una Quiere hacer muchas cosas Pero bueno Que estoy muy orgullosa de mí misma Y no solo de todo el contenido que he creado Sino también De lo que me he cuidado Que es lo importante Y listo familia Que como siempre Para agradeceros Vuestro apoyo Ya que soy La mamá Noel Oficial De estos Lares Pues Coméntame Cuáles han sido tus favoritos Del mes Y por supuesto Pues si queréis una cajita De lo que queráis maquillar Tratamiento Lo que tú quieras Lo que tú quieras Mónica Que haces unas cajitas divinas Así que si quieres una cajita Pues no te olvides Decírmelo Y pues si resulta ganadora Pues lo dejo En la cajita de información De El Vídeo Del Jueves Así que En el vídeo del jueves Pues estará tu nombre Tienes un par de dillas Para verlo Bueno ya lo estás viendo Que tontería estoy diciendo Familia Madre mía Que nos vemos El jueves Y ya terminamos el mes Que peniti Me da Pero viene ahora La época que más me gustan De puta La navidad Familia Os mando un besazo Enorme ¡Vamos! 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 ¡Vamos!